Hola, muy buenas tardes queridas y queridos amigos Bueno, ya lo sabéis, mi pasión es cantar Y entonces esto que voy a hacer ahora Pues forma parte de ese amor que tengo a la música De esa, digamos, ansiedad que tengo de expresarme a través de mi voz A través de mi canto Aunque, lógicamente, los años pasan factura No se puede olvidar esto A medida que los años pasan, la voz pierde frescura Pierde brillantez, pierde extensión Pierde apoyo, que es sobre todo lo más importante Y es cuando, sobre todo, y en caso de las voces masculinas Y en caso de los tenores, se empieza a notar Hasta los más grandes le sucede esto Salvo excepciones muy, muy, muy concretas Como sería el caso de mi queridísimo maestro Alfredo Graus Que incluso cantando el último concierto de su vida en las palmas No aparecía este cansancio, digamos En cuanto a la respiración se refiere Mantenía su fiato Mantenía la altura de su voz en su sitio Los agudos, etc. Pero estos son rarísimas excepciones No suelen darse Entonces lo que tenemos que hacer Los demás mortales Que estamos en otra galaxia diferente A la de Graus Es tratar Con nuestros humildes medios vocales Tratar de sobrevivir Podemos decirlo De alguna manera Aunque, lógicamente Si llegase el momento de afrontar una ópera entera No lo podríamos hacer Porque una ópera empieza con un área Un dúo Concertante Otra área Etc, 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 etc Y todo eso Conlleva un esfuerzo Titánico, se puede decir En cuanto a voz Respiración Altura Proyección de la misma Etc, etc, etc Se refiere Solamente casos Casos muy concretos Como es el caso De Alfredo Graus Que hasta su última época Ultimísima época Afrontaba el comprometido Rol de Edgardo de Lucía De Rigoletto, etc, etc Con una resolución Muchísimo más que satisfactoria Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que era un hombre Que sobrepasaba Los 70 años Y sin embargo Ahí estaba dando lecciones De canto Para las generaciones Que vinieron detrás Entre las que yo estoy Bueno Pues Creo que es de justicia Reconocerlo así Y así lo hago Con toda la humildad del mundo Hacia un hombre Que ha sido un maestro Que ha sido un ejemplo Así que Yo voy a vocalizar un poquito A ver Hasta donde puedo Un poquito La voz Baja Trazando de buscar El cimbre Que a veces Se busca Pero no se encuentra Voz pequeñita La voz De escena Toc 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 Amén. Voz pequeña, voz pequeña, pero tratando de que la voz esté timbrada, que esté alta, afinada, etcétera. Amén. Amén. A ver, pues puede estar la tonalidad un poquitín baja, eh. Amén. 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 Alta Alta Siempre lo digo, un pequeñito portamento, pequeñito, muy, muy suave, que no nos acusen después, que a veces nos lo dicen, es que tú abusas de los portamentos. Tenemos una manera de que la voz suba suavemente y encuentre el lugar correspondiente. ¿Por qué? Porque he hecho la vocalización y no he reparado en que debo de apoyar también en la última parte. Ahora sí, ahora es válido. No podemos despistarnos ni podemos, digamos, abandonarnos en la confianza de que todo va a ir bien. Cuidado, el peligro está de una manera coloquial a la vuelta de la esquina. Y disminuimos, disminuimos. Lo mismo. Lo mismo, vamos buscando la altura de la voz, el brillo. Y que salga la voz hacia afuera. Muy importante, muy importante. Y que salga la voz hacia afuera. 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 Voz fuera, 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 timbrada, apoyada, sobre todo apoyada, apoyada. Queridos amigos que estudiáis canto. Tened en cuenta que la parte más importante probablemente del canto es el apoyo del aire. Si no tenemos una buena base respiratoria, difícilmente, porque llegaremos a la mitad del área y estaremos sin el fuelle. Que necesitamos para mantener esa voz alta, llegar a esos agudos, etcétera, etcétera. El aire, la respiración es fundamental. Respiración intercostal, reumática. Apoyada de abajo hacia arriba. Y que salga la voz hacia afuera. Vamos al do. Y que salga la voz hacia afuera. Habéis visto que es relativamente fácil siempre entre comillas. Relativamente fácil porque en el canto no hay nada fácil. Es cuestión de mucho tesón. De mucho trabajo. De mucho estudio. De pasar mucho tiempo delante de un piano y pum 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 pum. Machacando, machacando, machacando y trabajando. Esto nos permite llegar a... Bueno, mi edad es una edad ya que está fuera del tema del canto profesional. Yo con 71 años. Hoy no me atrevería, lógicamente, a enfrentarme a un público e ir sobre un palco escénico. Con una orquesta de 80 maestros abajo. Abajo del foso. Un coro, etcétera. Porque llegaría un momento que tendría que emplear un esfuerzo físico que con mi edad ya no tengo. Y tendría que tener un control muy grande, muy grande de la respiración que voy tratando de mantenerlo. Pero que evidentemente con los años se va notando, que se va perdiendo. Pero para los que sois jóvenes, sopranos, desopranos, tenores, barítulos, bajos, etcétera. Esto no debe de suponer un esfuerzo, aunque se precisa de una dedicación muy especial. Un capítulo muy, muy, muy importante, muy importante. Ya no es tanto la belleza de la voz, la facilidad, etcétera, etcétera. Sino la respiración. Que podamos respirar, que podamos mantener la voz alta, apoyada. Para que en llegado el momento podamos afrontar un aria, una canción lírica, napolitana, barroca, lo que queramos. Sabiendo que tenemos una base respiratoria que nos va a ayudar en el momento que hace falta. Vamos al re, al remol. No tratemos de buscar un compromiso mayor en el tema de la colocación de la voz. Estamos en un remol, do sostenido. Entonces, bueno, creo que es suficiente para mantener la voz alta. Voy a intentar el re, el re sostenido, no lo sé, pero siempre buscando estos parámetros de una voz muy alta, muy apoyada, muy colocada, muy, muy, muy firme. A ver qué pasa. Bueno, está la voz muy justa. Por favor. No forcemos nunca la voz. Yo lo único que tengo a la edad que tengo es tratar de cantar todo el tiempo que pueda, lo mejor posible, sin que las personas que me escuchen tengan que taparse los oídos y decir. Enrique, déjale cantar por favor, olvídate del canto. Ya, ya has llegado a un punto en que ya no eres audible. No quiero llegar a ese punto, no quiero llegar a ese punto, pero bueno, creo que de momento todavía algún consejo, creo que todavía algún consejo puedo dar. He tenido el mejor maestro del mundo que se puede soñar. Y lo insisto y lo repito, Alfredo Krauss, que es un hombre que hasta el final de su vida, cantando enfermo en las palmas en 1999 todavía, supo dejarnos una lección de belcantismo. No, porque fue muy grande, fue muy grande, su figura como tenor, como tenor queda ahí para la eternidad, queda como un referente absoluto para cualquier tenor. Ya no solo lírico ligero, sino para cualquier tenor, cual sea su tesitura y para cualquier cantante en general, sopranos, metisopranos. Porque la técnica siempre se basa en lo mismo, se basa en la colocación precisa de la voz en el lugar adecuado y se basa en el dominio de la respiración. Si no dominamos la respiración, es muy difícil que podamos llegar a una edad, digamos, avanzada, con una técnica depurada, con una seguridad en nuestro canto. El saber que la voz va a estar ahí, que nos va a responder. Tenerlo muy en cuenta, tenerlo muy en cuenta. Yo soy una hormiga al lado de Alfredo Caragos, al que venero como maestro, al que recuerdo con gran cariño como amigo, y sobre todo que me ha enseñado que el canto es algo que tiene mucho que ver con las matemáticas. Aunque yo siempre he sido muy malo en matemáticas, pero hay unas reglas que no se pueden perder. Que son unas reglas que vamos, que no fallan nunca. Y que son las que las matemáticas de la música están muy ligadas. Hay que tener una concienciación muy exacta de que todo está muy calculado. Alfredo decía que él, sobre la pasión, ponía la técnica, decía que la pasión a veces nos puede hacer perder el rumbo del canto. Si en algún momento resulta que queremos expresar tanto, 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 que nos perdemos lo que es la base técnica y lo que es la colocación importante de la voz. Hay que tratar de tener una pasión muy controlada, muy controlada, que seamos nosotros dueños y que seamos señores sobre esta pasión. Y que podamos expresar y decir, pero siempre con las precauciones precisas para que esa pasión, ese sentimiento, esa tristeza, esa desesperación humanaria no nos haga perder el control de la voz. Y que la voz. Y que la voz y el canto esté por delante de la pasión. Pero nunca tampoco perdiendo el sentimiento. El sentimiento. El sentimiento es algo muy importante cuando nos expresamos delante del público y que el público pueda decir, este señor, esta señora, esta señora, esta señora o este señor, esta señorita o este señor. Y que bien cantan y además que bien llega a nosotros ese sentimiento que está expresando con su cara. Fijaros el rollo que me he largado, pero hoy tenía ganas de comentarlo y de decirlo. Aprovecho para decir, yo soy ya un cantante en última época, ya no como profesional, porque nunca he sido profesional, aunque he dado, he hecho conciertos y he cantado alguna ópera. Alguna no, una ópera, y con no un gratísimo recuerdo. Estaba muy nervioso en aquel día. Pero bueno, traté de dar lo mejor que yo tenía. Pero sigo manteniendo la ilusión y sigo manteniendo, digamos, mis ganas de ayudar a quien me pide un consejo, una orientación. Con lo cual, desde aquí quiero decir que cualquiera sea soprano o sea tenor, evidentemente con los tenores me voy a entender mucho mejor porque estamos en la misma cuerda. Pero cualquier persona que quiera, en fin, expresarme sus dudas, si yo en algún momento puedo, en fin, ayudarle, me tenéis a vuestra disposición en mi página de Facebook para poderos aconsejar, poderos darme consejo. No, evidentemente, de forma totalmente desinteresada, no, 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 no voy a cobrar por ello, como es natural. Como es mi maestro, me dio sus consejos de manera desinteresada y nunca, en los años que trabajamos, me cobró, nunca, 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 ni una sola peseta que era entonces lo que existían las pesetas. o en caso de Italia, nunca, 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 siempre fue un maestro desinteresado y eso queda aquí. y esto lo digo para todos los que amáis el canto de Alfredo Craos y lo digo también para su familia que saben que esto fue así y nada más un abrazo muy grande para todas y para todos ahora vamos a ver si bueno, se ha ido Pablo Iglesias se vaya y a ver si con un poco de suerte también ese ministerio de desigualdad también desaparece y al final todos somos iguales hombres y mujeres sin echarnos en cara unas a los otros y otros a las unas que todos seamos iguales en este mundo y que no haya privilegios dependiendo del sexo de cada uno besos y abrazos hasta pronto y y y y y y y y